¿Qué pasa con mi papá? Y me dice, oye hijo, juguemos. Y lo que hicimos fue tirarnos un par de veces la pelota, pero ese gesto de dedicarme un poco de tiempo, ese gesto nunca lo voy a olvidar. ¿Por qué les cuento esto? Porque el evangelio de este día es Juan 10, del 11 al 18. Es el evangelio del buen pastor. Se dan las características del buen pastor. Se dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Dos cosas me gustaría compartirles este día. Lo primero, todos somos pastores, no solo los sacerdotes o los obispos. Usted que me está viendo es pastor. Es pastor quizá de sus hijos, de sus amigos, de sus pacientes, de sus alumnos, de sus empleados, de sus compañeros. Todos somos pastores de alguien, de nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Primero, es eso. No creamos que pastor es simplemente el que predica, el sacerdote, el obispo, no. Usted y yo somos pastores. Segundo, el pastor da la vida por sus ovejas. ¿Qué es dar la vida? Tres características de qué implica dar la vida. Creo yo que es fundamental dar vida o qué implica dar vida es dar de nuestro tiempo. Y por eso iniciaba con esta anécdota. Cuando yo le doy mi tiempo a alguien, le estoy dando un poco de vida. Padres de familia, ¿quieren darle vida a sus hijos? Denle de su tiempo. Amigos, ¿quieren darle vida a sus amigos? Denle de su tiempo. Jefes, ¿quieren darle vida a sus empleados, a su empresa? Dedíquenle tiempo a escucharles. Porque esas cosas son las que nunca un hijo olvida, un amigo, un empleado, un compañero, etcétera. Cuando le dedicas un poco de tiempo, ahí le estás dando vida a esa persona. Segundo, y consecuencia de esto primero, dar vida implica estar, estar presente. No tanto te preocupes qué vas a decir o qué vas a hacer. Basta con que estés presente en la vida de esa persona. La historia que les contaba de mi papá es una historia real. Y lo que hicimos no fue grandes cosas. De hecho, yo creo que para un adulto no siempre es divertido ponerse a jugar con un niño. Pero ese detalle, ese estar presente, nunca se olvida. Segundo, entonces, dar vida es estar presente. Cuando visites a un hermano enfermo, por ejemplo, no te preguntes qué le vas a decir. No, basta que estés. Cuando alguien esté triste, no te rebusques por los mejores consejos. Basta que la escuches. Basta que estés ahí con él. Y tercera característica de dar vida es perdonar. Porque el que vive en el odio, en el resentimiento, vive en la muerte, vive en las tinieblas, vive en la oscuridad. Darle el perdón a esa persona es liberarle de una prisión. Cuando yo perdono a alguien, le estoy dando vida, le estoy restableciendo esa salud espiritual. Tres características del buen pastor que da vida. Dar tiempo, estar presente y perdonar. ¿Somos buenos pastores nosotros para con los demás? ¿Soy yo un buen pastor para con mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis empleados, mis compañeros? Hoy el Señor nos invita a eso, a ser buenos pastores con esas ovejas que están a nuestro lado. Ánimo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Soy el Padre San. Y por favor, recen por este pastorcito, que aunque pequeñito, intenta guiarles cada día con esta reflexión del Evangelio. Que Dios les bendiga. Amén.